Muy buenas a otro directo sobre todas las píldoras que voy a dar sobre el programa de Hackea tu carrera de corredores que estoy preparando. Si no lo conoces ya, deberías. ¿Y de qué va a ir la píldora de hoy? Pues la píldora de hoy va a ir de cómo correr en invierno o por qué correr de día y con sol. Pues lamentablemente tenemos una carencia de sol enorme. No sé si sabías que incluso en España, que es uno de los países con más sol, tenemos una deficiencia de vitamina D enorme y el sol es una de las mejores maneras de captarlo. Por eso si quieres utilizar tu running para darte un chute de vitamina D esa que necesitas, que es uno de los elementos que hace que todas tus funciones vitales funcionen mejor, mejor, pues correr es una muy buena manera. ¿Vale? ¿Y qué más te quería comentar? Pues esta captación de vitamina D va a conseguir que aumentes la serotonina, que aumente tu capacidad cognitiva y que bajes tus niveles de depresión. Todo te ayuda también en la gestión del estrés. Aparte, cuando sales a correr y estás captando esa luz del día, pues no es lo mismo que te dé directamente a través de los ojos o en la piel que te dé a través de una ventana. Si estás trabajando en un sitio donde por lo menos tienes una ventana y te da la luz, pues bueno. Pero si estás en un sótano o algo donde no te da la luz, aprovecha tus salidas para correr. Pueden ser a mediodía para tomar esa luz natural. Por los ojos es por donde tenemos un montón de receptores de la luz y donde captamos esa luz. Y también por la piel. ¿Y qué es lo que no tienes que hacer? Pues echarte protector solar. Claro que no. No. De hecho, hay estudios que dicen que si te echas un protector solar de un factor de 15 solamente, pues esa captación de la vitamina D se reduce hasta en un 90%. Así que fíjate todo lo que estás perdiendo. Por supuesto, si vas a salir con un sol muy fuerte, tu piel no está acostumbrada y sales más de dos horas, pues no te lo aconsejo. Pero si no, ve haciéndolo en dosis progresivas para que tus ojos y tu piel se vaya acostumbrando. Lo ideal sería que estuviéramos afuera con la luminosidad, es decir, no sol, pero sí luminosidad, por lo menos una hora al día. Y muchos de nosotros, y yo me incluyo, a veces ni eso. Porque estamos en sitios cerrados trabajando. Yo, de hecho, intento estar al lado de una ventana precisamente para eso, para que me den más luminosidad. Cuando estamos en sitios cerrados, pues la luminosidad es muy baja, de unos 400 o 600 lux. Pero cuando salimos al exterior, incluso en un día nublado, hace unos 1000 lux. Y si ya es de sol, puede subir hasta de 25 a 100.000 lux. Y antes, antiguamente, nuestro cuerpo estaba preparado a estar todo el día en la calle, ¿no? Encerrados, en cuevas. Así que eso va a venir bien tanto a tu actividad física como a tu bienestar en general. Todo eso y mucho más es lo que se ve en el programa Hacke a tu carrera. Porque mucho más de rendimiento también el bienestar. ¿Y qué más? ¿Qué diferencias hay entre esto también? Pues que correr en interiores, pues al final estás corriendo en una cinta y no tienes contacto, tus ojos siempre están también enfocando a corta distancia y la mecánica de tu carrera se puede ver comprometida. No es lo mismo que cuando corres en la calle. Aparte que cuando corres en la calle, aunque sea en plano, pues siempre hay ciertos obstáculos. A no ser que corras en pista de atletismo. Y si corres ya por la naturaleza, pues ya tú vas a tener que captar mucha más información. Tu cerebro va a tener que adecuarse a todas las señales que le están llegando. Esas piedras, de esas rocas, si resbala, si no resbala. ¿Vale? Si has torcido el tobillo, si la rodilla está en una buena posición. Todo eso. Si ves por ahí a la chica o al chico que te gusta y que también está corriendo. Hay muchas, muchas cosas que aprovechar ahí en el exterior. Y una de las cosas es la naturaleza. Porque cuando salimos a la naturaleza, por ejemplo los japoneses, tienen una práctica que se llama Shirinjoku, que es darte un baño en la naturaleza y que mejor momento que hacerlo mientras corremos. Aunque sea en el parque de al lado de tu trabajo o de tu casa. Pues esos árboles desprenden aceites esenciales. Que ayudan precisamente a esa relajación, a esa gestión del estrés. Y también cuando estamos en la naturaleza, la naturaleza tiene formas que son parecidas a los fractales. Que es algo matemático. Y esas formas fractálicas que tienen las hojas, la lluvia, todo eso hace que también nuestro cerebro, las ondas de nuestro cerebro, estén en un estado de más quietud, calma, relajación. Y haga que no estés continuamente excitado. Como nos pasa en un gimnasio que puedes estar con una cinta corriendo, con un montón de estímulos, con tu móvil a la vez. No, no, nada bonito. ¿Y qué más te quería contar? Vale, sí, con esto de la luz. Pues ya sabes, si sales a la calle a correr, destápate, ponte, que te dé bien manga corta. Tanto por arriba como por abajo. Para que te dé esos rayos, esa luz roja, infrarroja y ultravioleta. Y sin embargo, un hack que te cuento aquí es que si estás en espacios cerrados, te puedes poner manga larga. ¿Por qué? Porque cuando estamos en espacios cerrados, que ya no sé ni hablar, lo que pasa es que estamos captando demasiada luz azul, luz blanca, que no es buena para nuestra salud. Y es eso, pues bueno, tener manga larga siempre te ayuda a captar menos por la piel y por los ojos. Pues bueno, te puedes poner unas gafas especiales o bombillas especiales que las hay. Aparte, si sales en manga corta o en pantalón corto a la calle, ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir captar ese frío, ¿no? Y sobre todo en invierno, que estamos hablando en invierno. Y dirás, joder, ¿quién sale a la calle en invierno en pantalón corto o manga corta? Pues lo que vas a conseguir es que tu cuerpo se despierte. Que esos termorreceptores que tenemos en la piel te hagan sentir que estás vivo. Porque muchas veces vivimos hamburguesados, como decía una amiga mía. Ya ni sentimos ni padecemos siempre con la misma temperatura, tanto en el coche como en la oficina como en tu casa. Y ya no sabemos lo que es el frío intenso o el calor intenso. Y eso, como dice un especialista, va a hacer como si fuera una vacunación. Porque al final le metes un estrés controlado a tu cuerpo y luego se va a hacer más fuerte. Y eso es lo que queremos. ¿Vale? De eso va, de hecho, el programa de Hackea tu carrera para corredores. Es cómo aprender a entrenar de una manera diferente con todos estos hacks. Y ya, si no lo sabías, pues ya sabes, está basado en técnicas de biohacking, en coaching deportivo y en técnicas orientales. Pues, poco más te quería comentar, nada más y nada menos. Y que, bueno, todo esto relacionado con la luz también hace que tus mitocondrias, que son los motores de tus células, trabajen mucho mejor. Otra razón más para salir a la calle y que nos dé la luz del sol. Pues, escríbete, mándame un mensaje si estás interesado en el programa. Escribe a ver qué te pareció el vídeo. Suscríbete a mi Instagram o a mi canal de YouTube, según donde veas este vídeo. Y cualquier pregunta que quieras, me la haces. Y ahora, os dejo porque, no, no me voy a calzar las zapatillas, pero sí voy a hacer deporte. A entrenar a mis alumnos. Nos vemos. Agur, yogur. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta luego. Sol, solecito. Con o, no me voy a hacer deporte. Tenemos 6 minutos. Vamos a escuchar. No, no, no me fool villan. Vamos a un poquito.